... Bienvenido, hoy vamos a tratar el tema de Reflow y Revali. ¿Qué es eso? ¿Qué tan cierto es lo que se dice del uno y del otro? Porque es mucha la información que circula en Internet y en las redes sociales donde se ha llegado al punto incluso de contradecir las opiniones y concluir que ni el Reflow ni el Revali sea una solución confiable y mucho menos duradera para la recuperación de las tarjetas main, de las laptops o PC portátiles, de las Xbox, de las PS3 y de las mainboard, de los televisores LCD, LED e incluso de algunos plasmas. Y es la conclusión de muchos, basados inclusive en experiencias propias o en los comentarios recibidos de parte de quienes han realizado ensayos, llegando a creer que es cierto y a tomarlo como una triste realidad, que no sirve. Nosotros un poco reacios, personalmente muy reacios a esa conclusión por algunas incoherencias a mi entender. Y como instructor que soy, pues me veo en la obligación y me puse en la tarea de investigar sobre el tema. Y los resultados, les adelanto, pues fueron positivos y me animaron a compartirles parte de la información recibida o encontrada con un enfoque y una redacción que le permite a usted mismo también sacar sus propias conclusiones. Seguramente recuerda que el pasado 2 de abril del año en curso habíamos publicado en nuestro canal de YouTube un video en el que, entre otros detalles, pues habíamos hablado de los tipos de soldadura, los grados de temperatura en los que se logró un manejo adecuado de los componentes en la reparación actual de los equipos electrónicos. Sin embargo, para realizar reflow y el revaling, note serían, se tiene, no se debe, se tiene que tener muy presente otros parámetros distintos o adicionales, mejor, a los que mencionamos en ese video para que el resultado sea efectivo, confiable y duradero. Tres aspectos que son muy importantes para nosotros. Que sea efectivo, que sea confiable y que sea duradero. Esos son tres conceptos de los cuales se habla mucho en Internet. Que no es efectivo, que no es confiable y mucho menos que sea duradero. Aseguran, no, eso no tiene una duración o tiene una duración que nadie puede predecir. Bien, son esos conceptos y parámetros los que en esta oportunidad pues vamos a considerar. Así que bienvenido nuevamente. Bueno, ¿qué es reflow y qué es revaling? Aunque seguramente usted tenga claro el concepto, voy a hacerlo, voy a recalcarlo para que si de pronto usted es una persona que no tiene muy bien claro cuál es el uno y qué es el otro, o sea, todo el objetivo, entonces vamos a hablar un poquito de la definición. Ante todo se debe tener bien claro, de eso está, digamos, de fluir solo en nuestra mente, el significado de esos términos. Reflow y Revaling. No es lo mismo. Y tienen un objetivo específico, distinto, cada uno de ellos. Y para realizarlo correctamente se deben conocer y aplicar unos conceptos y parámetros que requieren de atención en lo posible, precisa. Cuanto más precisos seamos, más garantizado va a ser nuestro trabajo, más confiable y por ende más duradero. De otro modo, compañero, difícilmente resultará efectivo, confiable y duradero. Téngalo por hecho. Entonces, Reflow es la definición en inglés para el proceso de restaurar, notese bien, restaurar puntos de soldaduras defectuosos, especialmente en componentes SMD y en circuitos integrados encapsulados tipo BGA, entre otros. El BGA es el que lleva los circuitos por debajo, perdón, las soldaduras por debajo, como este chip que tenemos aquí en esta main, que uno retira el disipador y encuentra que no tiene pines alrededor, sino que es por debajo. El Reflow o restauración, para que lo entienda más fácil, se logra aparentemente fácil. ¿Por qué? Porque es simplemente calentar el chip, sobrecalentarlo inclusive, con algún medio. Aire caliente, un horno inclusive muestran en internet, o con candela. En esta, en la diapositiva que le voy a ir presentando, usted va a ver uno de esos métodos, que es calentarlo con una boquilla de aire caliente, como esta que tengo acá. Una boquilla de estas, con eso usted calienta el chip y ya con eso puede lograr el Reflow. O el otro es calentándolo con candela. Y encontré un video donde muestran que le derrama tinera al chip y luego lo enciende con un encendedor. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues el asunto no es tan simple. No es tan simple porque así no, pues como lo están viendo el video, no están realmente siguiendo las pautas técnicas recomendadas para el objetivo buscado, que es el que sea confiable y duradero. El Revali, que es el que lo terminó, es el proceso de cambiar los puntos de soldadura o balines a un circuito integrado con encapsulado, por ejemplo, tipo BGA. Este sería uno de los ejemplos. Estos chips, como ya lo dije, sus terminales van soldadas a la tarjeta, a la PSD, mediante un sistema de soldadura por balines. Por, con balines. Aquí tengo algunos chips. Sí. Aquí tengo otro. Tengo varios. Con los cuales... Se puede ver el aspecto de... De ellos. Y en cuanto al... A la soldadura, la tengo por allí. En balines. Bueno, retirar el chip. Cualquiera piensa que es relativamente fácil. Dirá, pues, bastará con calentarlos al punto que la soldadura se ablande. Y listo, se retira. Pero imaginarse cómo soldar un chip de esos si requiere de ingenio y de algunas herramientas especiales. Sin embargo, eso no es tan crítico. Realmente, el punto más crítico se presenta cuando se presenta... Cuando se piensa mejor en los componentes aledaños al chip. En la tarjeta. Yo tengo aquí la main. Tengo aquí el chip. Pero alrededor tengo una cantidad de componentes muy pequeñitos que fácilmente se me desprenderían al momento de yo hacer el tratamiento con alta temperatura intentando retirar el chip. Entonces, seguramente, si ha tratado de hacer ensayos o si ha hecho ensayos en una tarjeta dañada, que es lo recomendado, pues habrá notado que la PCB tiende también a deformarse después de ciertos grados de temperatura. Y lo que hace que nos demos cuenta que se debe tener especial cuidado para no bañarla de manera irremediable. Y seguramente también habrá notado que hay que tener cuidado también con los componentes cercanos. Que luego de calentar la zona, como le mostraba ahora, se puede remover y perder fácilmente o no saber dónde están. Que es lo peor. Eso son solo algunos de los cuidados a tener presentes en los procesos del... al momento de hacer un reflow o un revali. Pero como la idea no es indicar que es un proceso imposible de realizar, sino todo lo contrario, es enseñar conceptos y técnicas que la gran mayoría desconoce, pues vamos a pasar precisamente a esos conceptos. Con respecto al reflow, la sugerencia común es que se haga en todos los casos que se sospeche de defectos en los balines del chip. Para lo cual, pues, seguramente, como ya hablamos ahora, ha visto ya mucha información en Internet. Unos más sofisticados que otros. Los sofisticados serían con máquinas semiautomáticas que realizan todo el proceso casi que solas. Usted le entrega la tarjeta, la máquina la recibe, se la lleva, luego se la entrega, hace otro proceso, etcétera, y finalmente le entrega la tarjeta a usted. ¿Cierto? Lo sofisticado de esas máquinas, y qué bueno tenerlas, es el precio. Tiene un costo elevado. Los menos sofisticados, pues, que hemos visto, es usando incluso un secador para cabello, o derramando tiner sobre el chip, y encendiéndolo como ya lo vimos. Los resultados, pues, para muchos de ellos, incluso aseguran que son efectivos, que son buenos, que se remedia el problema. Pero las quejas, o los comentarios negativos, es que no se remedia siempre la falla, que es una solución temporal, o que no es una reparación confiable, por el tema de que nadie asegura cuánto tiempo va a funcionar bien. De hecho, no se puede dar garantía, o no dan garantía. Entonces, como decían los abuelos, es un paño de agua tibia, cuando se referían, por ejemplo, a soluciones que son temporales. La pregunta es, ¿debería ser así? Bueno, ¿tiría creer un tiempo? Que como que sí, como que si así era el asunto, como que no había solución. Porque precisamente, en el proceso de investigar, de hacer pruebas, le pedí en una ocasión a un amigo, que le para celulares, y que cuenta incluso con una buena máquina, para hacer reval, y con eso él suelda sus integrados, en los celulares que él atiende, y la máquina está hecha para hacer reval, aunque él no lo hace, pues, incluso más exactamente, es una IRT862. Pues le pedí a él que me ayudara, con una main, para un televisor LG, 42LW-5700, de cual se dice, de que falla mucho el chip, precisamente por problema de soldadura, y que al calentarlo, al ser el reflow, el reflow, pues que funcionaba. Y efectivamente, realizó el reflow, y el televisor funcionó, perfectamente, pero, por tres meses. A los tres meses, el televisor volvió a quedar lo mismo. Luego, volví con otra tarjeta, para otro televisor, con el mismo problema, aplicó el mismo proceso, la montamos, y también funcionó, pero, esta vez, menos tiempo, solo ocho días. Entonces, la conclusión a la que llegué, uy, llegamos, es, el reflow no sirve, porque se meten en un problema. El plan B, pues, ya era realizar el revali, fue lo que encontramos, proceso al cual, mi amigo, no se quiso comprometer, que porque no tenía las plantillas, no tenía los balines, no sabía de cuándo, toda dimensión era, que era muy complejo, ni que tampoco, tenía la experiencia. Entonces, como diría mi abuelo, llegamos al nudo mijo, continúo investigando, viendo, descargando videos, leyendo comentarios, artículos publicados, en distintas páginas, en internet, tanto en español, como en inglés, en portugués, hasta que me llegó, una fuente, bien interesante, ¿sí? Una fuente, bien interesante, sobre el tema. Básicamente, pues, es un curso. Yo, periódicamente, cuando encuentro cursos, que me complementan, el conocimiento, que me amplían, el conocimiento, o me llevan, a adquirir conocimiento, pues, hago lo posible, por hacerlo, a distancia, que es uno de los medios, que se tiene ahora. Y, aprovecho entonces, para estar aquí, en mi laboratorio, haciendo, los experimentos, para retroalimentarme, y poderle transmitir, a mis alumnos, información comprobada. No me gusta pasar la información, de dudosa procedencia, o que yo no haya comprobado. Porque es muy fácil, ante tanta información, que se encuentra en internet, de caer en errores. Lo interesante, fue que, pronto comprendí, la causa, por la cual, en los dos casos mencionados, con los dos relojos, que habíamos hecho, en las mayas, de los televisores, de LG, comprendí, por qué, el resultado, y así, el que les comenté, o sea, que había resultado, en una reparación temporal. habíamos mencionado, varios asuntos, y algunas experiencias, y algunos conceptos, que es momento, de organizarlos. Ya vimos, que el reflow, sirve, pero, como, solución temporal. ¿Sí? Por eso, cuando menciono, que el resultado, con el reflow, realizado, con, por mi amigo, de los celulares, que el primero, había funcionado, tres meses, y que el segundo, solo ocho días, desconociendo, cómo él lo había realizado, cómo realizó, el proceso del reflow, pues, no quise decir, para que no me vayan a entender, y si él está, viendo este video, de hecho, se lo pienso enviar, que no, nunca sospeché, que él lo hubiera hecho mal, porque él me decía, yo aplico, lo que sé, lo que he aprendido, porque él también hace cursos, a distancia, en su tema, en su área de trabajo, que es los celulares, sino que concluí, o concluimos, de que, no servía, ese procedimiento no servía, porque, era meramente temporal, y sobre todo, que no había manera de decir, bueno, te dura un mes, dos meses, tres meses, o, un año, porque mire, que el uno duró tres veces, y el otro duró solo ocho días, ahora que tenemos, el conocimiento, de cómo se hace correctamente, pues, si podemos decir, con conocimiento de causa, que el reflow, se realizó, correctamente, solo que el objetivo, del reflow, oígese bien, el objetivo, del reflow, no es reparar, el objetivo, por el cual, se hace un reflow, o cuando usted lo haga, es para confirmar, que el síntoma presentado, si sea, por fallas, en el chip, por falla, en los balines, o la soldadura, del chip, entonces, quiere decir eso, que lo que hicimos, con los, con los dos reflow, que habíamos hecho anteriormente, que mi amigo, me ayudó a hacerlo, lo que me, lo que hicimos, fue confirmar, que el problema, sí estaba ahí, pero que no era la solución, definitiva, ahí estuvo el error, es decir, que si yo sospecho, que el chip, tiene fallas, en alguna de sus conexiones, porque con un solo balín, con una sola conexión, que falle, pues ya me puede presentar, un síntoma, distinto del aparato, ¿sí? Entonces, si el chip, tiene fallas, en alguna de sus conexiones, o balines, y al aplicar el flux, hacer que este, se active correctamente, y que el, el pin, el balín, o los balines, que tenga defectuosos, se restauran, el aparato funciona, funciona bien, o mejora su comportamiento, es, lo que me está confirmando, es que, efectivamente, el problema, sí está ahí, que estoy en lo cierto, que lo que debo pensar, o lo que debo programar, lo que debo decir al cliente, es, necesita, un, rebalo, si no ocurre nada, si queda lo mismo, entonces, el problema no está ahí, ese es, ese es el punto importante, de modo que, la pregunta ahora es, si el, el reflow, me indicó, de que necesita un rebalen, la pregunta es, por qué, cuáles son las razones, de peso, para que, entonces, yo me programé, para hacer un rebalen, y que eso me, dé confianza, de que lo que yo voy a hacer, es efectivo, y que ahora sí, puede ser duradero, qué es lo que hace, que eso no funcione, o qué es lo que hace, que se dañe tanto, ese tipo de conexión, entonces, las respuestas, pues son varias, la experiencia indica, que el reflow, pues ya sabemos, que no es, una solución definitiva, sino que es una solución, la segunda, sería, porque aunque la soldadura, se restaure, con el procedimiento correcto, pues primero que todo, ya ha perdido propiedades conductivas, que hacen que se sobrecaliente, y que en poco tiempo, pues vuelva a deteriorarse, la misma soldadura, por eso es necesario, cambiarla, por soldadura nueva, esa es una, una razón de peso, pero por qué, la soldadura nueva, es más confiable, porque, se puede asegurar, de que yo cuando hago el rebalen, esa soldadura, si me va a durar más, que la original, y la razón, es de mucho peso, resulta que la soldadura original, no contiene plomo, y el comportamiento, de la soldadura, está demostrado, que la soldadura sin plomo, tiene ese problema, se deteriora muy fácil, se oxida muy fácil, se le forman, micro ranuras, muy fácil, con el, a corto plazo, y por qué, están usando soldadura sin plomo, porque es una directiva europea, llamada, ROHS, que regula, en el mundo, el uso de los químicos, en la industria, a nivel mundial, y ya hizo, entrar en rigor, el primero de julio, del 2006, ya hemos hablado de eso, en otra ocasión, que restringe, seis sustancias, y entre ellas, está el plomo, por lo tanto, toda la soldadura, que vemos, en los aparatos electrónicos, a partir del año 2006, es, sin plomo, pero, esa soldadura sin plomo, aunque requiere, de más temperatura, para alcanzar, un grado de caldeo, que era lo que a mí, no me encajaba, pero, yo pensaba, si la soldadura, digamos que ese chifre, calienta mucho, pero esa soldadura sin plomo, requiere, de más temperatura, para, que llegue al caldeo, entonces, debería de ser, más duradera, pero ocurre, todo lo contrario, porque el problema, no es por la temperatura, sino por, las propiedades, de, químicas, de los materiales, de la mezcla, del plomo, con el, estaño, y con el cobre, o con la plata, que son los tipos de soldadura, que habíamos mencionado también, en el video pasado, entonces, aunque, requiere de menos temperatura, porque la soldadura, con plomo, no requiere, tanta, tanta, tanta temperatura, para, para soldar, o desoldar, resultó, que se cuartea, se oxida, y pierde más fácil, sus propiedades conductivas, y cuando un elemento, conductor de electricidad, pierde, sus propiedades conductivas, lo que hace, es comportarse, como una resistencia, la corriente, se aumenta, se aumenta la temperatura, y, y la temperatura, hace de que, se acelere el procedimiento, el proceso, de daño, del punto de soldadura, entonces, las cosas, se ponen de ese nivel, de modo, que al regresar el revalen, como se hace, es con soldadura, con plomo, en realidad, estaño y plomo, de hecho, la, la fórmula es, SN, es el 63%, por, 37% de, de, de plomo, aunque se se funde, ya lo dije, con menos temperatura, el resultado, es una reparación, mucho más, duradera, entonces, como podemos comprender, pues, es la, correcta solución, al origen del problema, es decir, la solución es, definitivamente, cambiar el tipo de soldadura, y ya con eso, solucionamos el problema, sin embargo, cabe destacar, que el cambio de soldadura, pues, es solo una parte, de la solución, ¿por qué? porque falta la parte, de cómo, hacer el procedimiento, correctamente, que es de mucho cuidado, es decir, no basta con decir, simplemente, vamos a cambiar la soldadura, sí, la pregunta es, cómo hacerlo, y hacerlo correctamente, vamos a ilustrarlo, apoyándonos, en una, en una máquina, de esas caras, de las, semiautomáticas, y vamos a, digamos, que a vigilar, vamos a, a darnos cuenta, cómo es que ella trabaja, y por qué hace, que amerite, en muchos casos, o justificaría, hacer una inversión, de ese nivel, como es la razones, ya vimos, que lastimosamente, pues son muy costosas, la que estoy colocando, aquí en la diapositiva, cuesta alrededor, de 25 millones, de pesos, aquí en Colombia, unos 8 mil 400 dólares, aunque obviamente, pues hay unas, hay unas más económicas, por ejemplo, como esta otra, la T890, este tipo de máquina, pues nos permite, ante todo, programar, o seleccionar, uno de sus programas, porque ya viene, con varios programas, preestablecidos, para ciertos tipos, de chip, ayuda a cambiar, eso para un Xbox, y ella ya está programada, puede cambiar, eso un chip de video, para un portátil, ya viene programada, y si no, si no está dentro del programa, yo puedo, hacer los cálculos, hacer la investigación, de acuerdo con el chip, y, que ya, abra el resto, o se programa, entonces, habiendo seleccionado, el programa, para el reflow, para el revali, que son dos, condiciones distintas, y la máquina lo sabe, y yo debo, indicarle a ella, que es lo que voy a hacer, si voy a hacer un reflow, o si voy a hacer eso, un revali, entonces, damos inicio a la máquina, y esta, de acuerdo a los parámetros, del programa, ya, preestablecido, note, precalienta la PCB, o sea, precalienta la tarjeta completa, como tal, en un predeterminado lapso de tiempo, luego aumenta la temperatura, en el chip, para lograr, el activado del flux, por otro predeterminado tiempo, o sea, digamos que, ella, separa el tiempo, uno primero, es precalentar la tarjeta, luego, activa el flux, obviamente, pues, hay que aplicar el flux, antes de montar la tarjeta, entonces, yo tengo que, aplicarle flux, y luego, la monta en la máquina, arranco la máquina, la máquina, detecta, la tarjeta, la precalienta, en un lapso de tiempo, está predeterminado, no puede ser, ni más, ni menos, sube la temperatura, a cierta velocidad, edad, luego, la, se detiene un tiempo, pasa al periodo siguiente, y, activa el flux, también, durante otro tiempo predeterminado, ¿sí? Entonces, cumplir esas dos etapas, pasa al siguiente paso, que es, elevar mucho más la temperatura, ya del chip, según sea el objetivo a realizar, si es refloro, o para retirarlo de la PCB, uno de los pasos para el revaline, o sea, si yo voy a, esa revalinar, pues yo debo retirar el chip, para poderle, cambiar los balines, retirar, la, la soldadura, sin plomo, tanto en la PCB, como en el chip, y luego colocar los, los balines, fijarlos, y luego, por último, soldar nuevamente el chip, a la, a la tarjeta, entonces, habiéndose llevado el chip, a la temperatura, correcta, durante el tiempo recomendado, para el refloro, o para retirarlo, se pasa al paso final, de enfriamiento, el cual, note, también debe ser controlado, ya que un enfriamiento, un enfriamiento, demasiado rápido, puede dañar la PCB, o los balines, o sea, dañar el trabajo, hay una imagen, de la pantalla, de una de esas máquinas, que da una idea, del proceso, de cómo ya va, graficando, a medida, que va pasando el tiempo, y va graficando, en qué parte, del programa, va, en qué parte, del proceso, va, y en qué temperatura, va, para que, digamos, uno esté vigilando, que, cumpla con esos, con esos parámetros, ahora bien, al no tener esa máquina, pues, no significa, que, caseramente, no, no lo podamos hacer, la buena noticia, es que sí, y lo que es más, hasta con accesorios, como, los muestran, en algunos videos, de YouTube, eso es válido, digamos, esos recursos, esas, 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 esas posibilidades, son válidas, solo que hay unos detalles, que son muy importantes, y no los mencionan, o no los usan, entonces, de ahí viene, viene, el error, a futuro, ¿sí? Porque lo que, sí, tenemos que hacer, es respetar, siempre, los lapsos de tiempo, y niveles de temperatura, tanto, en la tarjeta, en la PCB, como en el chip, y ese es el punto clave, respetar, lapsos de tiempo, y niveles de temperatura, tanto en el PCB, tanto en la tarjeta, como en el chip, si no se hace, de esa manera, aplicando, y respetando, los parámetros, de tiempo, y temperatura, note, lo que hacemos, es, dañar, irremediablemente, la tarjeta, y el chip, ahí sí nos vemos, obligados, entonces, a, cambiarla, por completo, veamos algunos detalles, o algunos datos más, toda tarjeta, PCB, en especial, la de varias capas, que la mayoría son, no sé, este tipo de, de tarjetas, como todo material, al ser sometido, a altas temperaturas, se dilata, ese es un hecho, ese es el mundo nuestro, ese es el mundo real, si la temperatura, no es uniforme, y no se hace, respetando, una curva, un ascenso, de temperatura, en determinado tiempo, como lo indica, el fabricante, cuando no se hace así, la tarjeta, se deforma, se le crean, unas curvas, ya no queda tan plana, incluso puede llegar a tener, a generar formaciones, que, casi siempre, no se restablecen, cuando se enfría la tarjeta, entonces lo que hacemos es, le señala, como son varias capas, se desprenden esas capas, se embomba, o se infla, y después, al enfriar, normalmente, no, muchas veces, no queda, como originalmente estaba, ahora, pensando en el chip, el chip mismo, como tal, pues aunque está diseñado, para soportar, altas temperaturas, al momento de soldarlo, o para soldarlo, de soldarlo, o soldar, los fabricantes indican, que soportan, un máximo, de grados centígrados, y note, un número, o una cantidad de veces, de sobrecalentamiento, sin que se dañe, se habla de cinco, cinco veces, yo lo puedo recalentar, hasta cinco veces, y el fabricante del chip, me garantiza, que no va a tener, ningún problema, pero, respetando, las curvas de temperatura, o sea, en tiempo, y en grados centígrados, si yo no cumplo con eso, entonces, el fabricante, no me garantiza nada, pasada esas cinco veces, ya le dice, no, le respondo, de modo que, es otro punto importante, que muchos desconocemos, así que, si un chip, ha sido recalentado, más de las veces indicadas, por el fabricante, o sometido, temperaturas, superiores, es probable, que ya lo hayan dañado, entonces, si yo recibo una tarjeta, que ya le han metido candela, pues, no puedo garantizar nada, porque, así yo vaya a hacer, el procedimiento, de manera correcta, pues, es posible, que ya han hecho daño, en la tarjeta, o en el chip, en ese orden de ideas, se puede pensar, en implementar, nuestro banco de trabajo, con un equipo, que nos permita, cumplir con esos parámetros, los sugeridos, por el fabricante, tanto el chip, como el tarjeta, el APSB, en principio, serían dos, o sea, lo que tenemos que pensar, nosotros, en implementar, en nuestro taller, es, dos, partes, ¿cuál es la una? un precalentador, algo que me caliente, esta tarjeta, de manera uniforme, si, toda, no una sola parte, sino toda, para que cuando ella, se dilate, se dilate toda, y no se me dañe, que yo pueda, controlar la temperatura, de ascenso, e incluso de descenso, dentro de determinado tiempo, y con eso, yo ya puedo, trabajar tranquilamente, mi tarjeta, porque yo ya sé, que ya estoy respetando, esos parámetros, y que el fabricante, me está garantizando, y que yo puedo, trabajar, sin ninguna preocupación, el otro, la otra parte, sería, el, la fuente de aire caliente, para yo poder, calentar, en el momento respectivo, el chip, pero note, teniendo control, así sea manual, pero que yo tenga el control, y lo estoy vigilando, también, en lo que respecta, al tiempo, y, a la temperatura, ¿si? Entonces, como son distintos, los tiempos, como son distintas, las condiciones, si yo voy a hacer, es un reflow, o si yo voy a hacer, un revalent, o si yo estoy tratando, es con un chip pequeño, o un chip más grande, con una tarjeta pequeña, o una tarjeta grande, que las condiciones, son distintas, entonces, si yo tengo, mi banco, acondicionado, para poder cumplir con eso, lo puedo hacer, y repito, no necesariamente, tiene que ser, equipo muy costoso, yo lo puedo implementar, en mi taller, y yo le voy, puedo enseñar, cómo implementar, eso, en su taller, para eso, me he preparado, y para eso, estoy haciendo, las pruebas, para que cuando tenga, todo el organizador, le pueda mostrar, y mostrar en vivo, y en tiempo real, el proceso, para una idea, más cercana, de lo que esto significa, y para que entienda, la importancia, de este, voy a mostrarles, una gráfica, y es esta, esta gráfica, esta curva, y la vamos a, a descifrar, una a una, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco pasos, o cinco tiempos, o cinco periodos, eso es lo que llaman, un perfil de temperatura, para reflow, este sería un ejemplo, y es una de las maneras, como enseño, qué hacer, cómo hacer, con qué hacer, para lograr, esto cumplido, de acuerdo al fabricante, tanto para el reflow, como para el, revali, entonces, son cinco los periodos, ¿sí?, el primero, el ram, to shock, el, el, pre, 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 heat, el, ram, to peak, el reflow, y el, cooling, que es el, el enfriamiento, son esos cinco pasos, el primer periodo, ramp to shock, literalmente, rampa para empapar, o para humedecer, es el periodo, durante el cual, se debe llevar, la PCB, la tarjeta, de la temperatura ambiente, según esta gráfica, a 150 grados, la gráfica, indica, que el ascenso de temperatura, puede ser, de un grado, por segundo, o hasta un máximo, de tres grados, por segundo, que significa eso, que si yo lo hago, más lento de ahí, o sea, que solo, digamos, que durante, dos minutos, dos segundos, perdón, me suba, solo un grado, ya iría muy lento, y si es demasiado rápido, digamos, que me suba, cuatro grados por segundo, significa, de que voy muy rápido, entonces, tengo que estar, en, en un rango, digamos, de, promedio, el normal, el normal, es el que se va a indicar, en el curso, cuánto, y se va a mostrar, cuánto es, el normal, cuál es el correcto, para que, haya, la reacción, se genere la reacción, propia, en cada tarjeta, hay muchas cosas, a tener en cuenta, no simplemente, decir, un grado, o dos, o tres, porque mucho, va a depender, de, circunstancias externas, por ejemplo, la temperatura ambiente, yo vivo, en una zona, que es relativamente fresca, yo en este momento, tengo, 24 grados centígrados, pero, aunque soy encerrado, pero habrán, lugares donde sea, mucho más frío, o, lo contrario, mucho más caliente, entonces, un aumento, de temperatura, más lento, o más rápido, no estaría cumpliendo, con el parámetro, eso, sin contar, sin hablar, del dato, de saber, cuánto tiempo, o en cuánto tiempo, debe pasar, desde la temperatura ambiente, al punto, de, precalentado, sugerido, por el fabricante, luego, la gráfica ilustra, que terminado el primer periodo, se debe mantener la temperatura, por cierto tiempo, para cumplir, el segundo periodo, eso es lo que indica la rampa, sin embargo, note que nos habla, de un margen de, más, menos, 20 grados, es decir, que puede ser, entre 130, y hasta 170 grados, de qué dependerá, o cómo saber yo, si debe ser 130, si debe ser 170, o si debe ser 150, o quizás 140, eso va a depender, del tamaño, de la board, de la densidad, de componentes, del material, que esté hecho, la tarjeta, incluso, del calibre, de la PCB, hay tarjetas, muy delgadas, y hay otras, muy gruesas, le va a depender, mucho, de eso, tengo que, hacer la averiguación, para, y aprender, a hacer ese cálculo, para poder hacerlo, correctamente, note, que en cuanto al tiempo, está indicando, un periodo, que oscila, entre 60, o sea, un minuto, 60 segundos, y hasta 120 segundos, o sea, dos minutos, o sea, hay un margen, bastante amplio, que también, va a depender, de las características, de la tarjeta, de la PCB, ya hablamos, de tamaño, densidad, de componentes, no es lo mismo, si tiene muchos componentes, así tiene poquitos, y también, del calibre, de la tarjeta, si es gruesa, o si es delgada, a continuación, de esta parte, se tiene el periodo, tiempo 3, que es el que, activa, el flux, y es un periodo corto, con un ascenso, de 1 a 3 grados, por segundo, también, para alcanzar, la temperatura indicada, por el fabricante, de que va a depender eso, si es de 1, si es a 2, o 3 grados, por segundo, va a depender, del flux, para este punto, que es donde ya entra, a funcionar, la parte química, porque el flux, el que juega un papel, ahí en la restauración, de los, de los balines, es muy importante, contar con un flux, de calidad, que nos, especifique, la temperatura, de activación, el flux de calidad, tiene esa, esa ventaja, en el empaque, viene diciéndome, en qué momento, o a qué temperatura, es que él, se activa, o sea, genera la reacción química, si no se hace así, entonces, él no actúa, y como no actúa, no pasa nada, si me excedo, la temperatura, entonces, también el resultado, es, el contrario, al buscado, y eso es, delicado, o es crítico, entonces, es muy importante, contar con un buen flux, y que, tenga las especificaciones, precisas, de cuándo, y cómo, y la activación, de su reacción química, de la calidad, del flux, va a depender mucho, y en gran manera, la calidad, y confiabilidad, de nuestro trabajo, entonces, ahí viene otro parámetro, bien importante, ahora, llegado a este punto, el proceso, se pasa de inmediato, al penúltimo, que es el periodo, ya del reflow, o al retiro del chile, este periodo, yo diría, que es uno de los más importantes, y críticos, sobre todo, para el reflow, la gráfica, indica, subir la temperatura, a 217 grados, pero la verdad, ese dato, es sólo un ejemplo, no es un dato, para tomar como referencia, porque va a depender, de varias circunstancias, tipo de soldadura, incluso el tipo de flux, temperatura, ambiental, tamaño de la boquilla, con la que estemos calentando el chip, y el flujo de aire, en la fuente, de aire caliente, que tengamos, hay unas que, unas pistolitas, que pueden echar más aire, o menos, o según la boquilla, que estemos usando, que va a depender, del tamaño, del chip, cierto, entonces, no es tan, tan deportivo, importante destacar, que el tiempo, ahí es corto, en el ejemplo, dice que 45 segundos, de 45 a 75 segundos, pero, en algunos casos, son sólo, 8 segundos, te cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y ya, pare, deténgase ahí, para el reflow, si es para retirar el chip, pues ahora que, es más sencillo, porque simplemente, yo estoy tanteando, que él quede libre, que se mueva, y ya en ese momento, lo retiro, en el momento, que queda suelto, pues ya lo podemos retirar, sin esfuerzo, nunca retirarlo con fuerza, porque puedo dañar, pistas, de la, de la PCB, de la, de la UAL, o del mismo chip, entonces ahí, nos tiramos, en todo el, tallamos, todo el proceso, finalmente, pues tendríamos, el último de los tiempos, que es el correspondiente, al enfriamiento, de la tarjeta, un paso tan importante, como el primero, o sea, vuelve y juega, en las mismas, circunstancias, en las mismas condiciones, la gráfica nos indica, un descenso, en la temperatura, no mayor a 4 grados, por segundo, pero tampoco inferior, a los 2 grados, por segundo, es decir, ni tan rápido, ni tan, ni tan lento, fuera de esos parámetros, ponemos en riesgo, en caso de que, se esté realizando, por ejemplo, un reflow, que los balines, pierdan su propiedad, y para cuando se trate, de retirar el chip, pues que se deforme, la PCB, entonces, eso es de cuidado, es decir, que si yo la enfrío, demasiado rápido, ya también se, se me tuerce, y se me queda así, deforme, y ya, cuando voy a colocar el chip, ya no me queda, parejo, sino que me queda, cojo, porque se me deformó la tarjeta, ¿sí? Entonces, como puedo notar, no es cosa del otro mundo, pero sí un asunto de cuidado, y de suma importancia, tener, tener, primero el conocimiento, y aplicarlo, de la manera correcta, entonces, como lo dije al comienzo, el punto clave, es lograr, controlar, tanto la temperatura, como el tiempo, de cada periodo, así como lo hace la máquina, de manera semiautomática, entonces, el desconocimiento, es el que, siempre nos lleva, a cometer errores, a realizar trabajos, de mala calidad, y como en estos casos, pues a concluir, de manera, errada, de que no hay solución, para corregir una falla, o un error, que bien podemos llamar, que es un defecto de fábrica, ¿sí? Pero nosotros, pues podemos llegar a la conclusión, que sí se puede hacer, y cómo debe ser, con resultados, o cómo debe ser, con resultados confiables, y duraderos, que es lo más importante, también, que es posible hacerlo, como ya lo dije, con equipos asequibles, de mediano, e incluso de bajo costo, estamos en el proceso, de grabar los videos, las videoclases, donde le vamos a indicar, o enseñar, ese paso a paso, de cómo realizar, ambos procesos, tanto el reflow, como el reval, utilizando dos sistemas, uno con una máquina, con precalentador integrado, o sea que viene, original de fábrica, así, y otro, mucho más económico, con una cámara, de precalentado casero, que también le enseñamos a, hacer, y lo vamos a mostrar funcionando, y una boquilla, pequeña, de aire caliente, que es de bajo costo, también, pues le vamos a indicar, las herramientas, y accesorios adicionales, que se necesitan, y dónde conseguirlas, como por ejemplo, cuando hablamos del flux, que debe ser de calidad, le vamos a indicar, cuál es la marca, que se recomienda, y, y dónde lo puede conseguir, y a qué precio, y otras, y otras cosas más, que son importantes, y son claves, para, para, tener el control, del tiempo, y de la temperatura, sí, porque la, la, la pistola, me tira, aire caliente, yo, puedo, o ella me permite, calibrar, la temperatura, que me va a entregar, la pistola, aire caliente, y lo mismo, el precalentado, pero, una cosa, es la temperatura, de la, del precalentador, o de la cama, de cámara, de precalentado, y otra, es la que esté, realmente, en la tarjeta, y en el chip, esa es la parte, que no muestran, en internet, esa es la parte, que incluso, no le prestan atención, y es la más importante, ¿sí? porque dicen, ponga, o yo uso, mi precalentador, a tanta temperatura, yo uso, mi, mi boquilla de calor, o mi pistola, aire caliente, en tantos grados, y es más, ahí me dicen, y lo pongo, a tanta distancia, pero, hemos hablado, que mucho, va a depender, la temperatura, en el chip, y en la board, de la temperatura ambiente, del tamaño, de la tarjeta, del diámetro, o del grosor, de la tarjeta, de la densidad, en componentes, de la tarjeta, entonces, una cosa, es la temperatura, de la máquina, y otra cosa, es la temperatura, del chip, y la tarjeta, cuál es la más importante, cuál es la que me indica, a mí, que estoy haciendo, el proceso correctamente, cuál es la indicación, que me dice el fabricante, respéteme, este parámetro, el fabricante, de la tarjeta, me dice, respéteme, tanta temperatura, ¿dónde la debo medir? Ahí, en la máquina, en la máquina, no, en la tarjeta, en el chip, cuando sea el caso del chip, entonces, esa es la parte, la parte que, no enseñan, que pasan por alto, y es la más crítica, entonces, por eso es que el resultado, es incierto, si yo lo hago, con esa técnica, como le estoy indicando, vamos a tener, la plena seguridad, que es un trabajo, confiable, bueno, mientras tanto, pues le vamos a invitar, a que nos visite, en nuestro sitio web, www.reparelsd.com, modificado, nuevo, reestructurado, y le tenemos un regalo, descargue sin costo, el primer módulo, del nuevo curso, Reparelsd 2017, sin costo, gratis, solo se debe suscribir, para que, le podamos notificar, oportunamente, cuando tengamos disponible, el curso, que lo vamos a llamar, realice, revalen, a bajo costo, aplicando el perfil, correcto, de temperatura, realice, revalen, a bajo costo, aplicando el perfil, correcto, de temperatura, se sabe que, el reflow, es solamente, un, una, forma de probar, y ahí, obviamente, va a estar incluido, pues también, en el curso, y también, pues vamos a informarles, sobre los demás, módulos, de Reparelsd, de la nueva versión, cuando vayan, estando listos, disponibles, obviamente, noticias, referentes a otros temas, y, promociones, unas promociones, que también vamos a, a realizar, en los próximos meses, como fecha de lanzamiento, el nuevo curso, y, y otras cosas más, que, seguramente, van a ser, van a ser, de mucho interés, muchas gracias, por su atención, espero, le haya gustado, la información, y que nos siga, nos siga visitando, nos siga, entregando sus comentarios, nos siga ayudando, a, divulgar nuestro canal, hablando con sus compañeros, y amigos, recuerda que, le habló, su amigo y colega, Omar Cuellar, de Barrero, desde Ronegro, Antioquia, Colombia. Gracias.